hola que tal amigos estamos aquí con otro tutorial más otro instruccional en esta ocasión voy a hacer otro de los coritos en sol acordeón de sol a tono de sol es el corito este es el culto de hoy va a ser maravilloso no sé cuál es el nombre apropiado pero va más o menos así y luego tiene otra estrofa son esas dos estrofas en sol yo estoy usando terceras este y pues uso creo que nada más uso los terceros de sol la, si y do y es un fa sostenido y la mayoría es hacia afuera bueno la versión que les voy a enseñar yo voy a hacer así sencilla hacia afuera para los que son principiantes pero ya los que ya tienen más tiempo tocando pueden usar por favor los voy a hacer así adentro y hacia afuera muy bien este canto empieza aquí en mi perdón en si Si, si, la, sol El culto de hoy Va a ser maravilloso Ustedes ya le ponen El ritmo o estilo que gusten Si, si, la, sol Sol, si, si, la, la, sol Perdón Ahí está Si, si, la, sol Sol, si, si, la, la, sol Perdón Si, si, la, sol Sol, si, si, la, sol Si, si Luego sigue el do Do, do, si, si, la, la Sol Perdón Nada, sube Do, do, si, si, la, la Si, do, do, si, la, sol Es nada más pasión Entre estas cuatro Muy bien Una vez esa primera parte Si, si, la, sol Sol, si, si, la, sol Si, si Do, do, si, la La, do, do, si, la, la Si, do, do, si, la, sol Entonces el tiempo Si va más rápido Debería así Si, ya, ya Depende de ustedes Del ritmo que Que cuántas veces Le den a cada nota O cada Cada Acorde Y va con el canto Muy bien Y la segunda estrofa La que dice Derrama, señor Y empezamos en do Derrama, señor Pueden meterle ese adorno De si a do O si hacen el fuelle Si, do Enseñando posición O si no cruzan Si, do, do, si, do Do, si, si, la, sol A ver esa parte Una vez más Si, do, do, si, do Do, si, la, la, sol Ahí está Y luego sigue La, sol, la, la, si La, sol, la, si Sol, la, la, si La, sol, la, si Esa parte que dice Derrama sobre nosotros Tu poder Y luego se repite Toda esa segunda sección Derrama, señor Derrama, señor Sol Sol, la, 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 si La, sol Fa sostenido Sol Esa es al final Derrama, señor Derrama, señor Sol, la, 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 si La, sol Fa sostenido Sol Entonces la voy a tocar ahora así toda junta Lento voy a intentar decir a A metrabo veces pero voy a intentar decir las notas Para que las puedan escuchar Y si las apuntan para que las puedan apuntar Este, está relativamente fácil Si ya dominan la escala de sol En terceras Muy bien, empezamos en sí Sí, sí, la sol Sol, sí, sí, la sol Sí, sí Luego sigue Do, 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 si La, la, si Do, do, si, la, sol Y luego se repite esa misma parte Si, si, la, sol Sol, si, si, la, sol Si, si, no, do Do, do, si, si La, la Sol, perdón La, la, y luego sube así Si, do, do, si La, sol Muy bien Muy bien Y luego sigue la La segunda parte Pueden hacer de Si a do Si, do, do, si, do Do, si, si, la, sol Sol, la, la Si, la, sol, la, si Y luego se repite esa parte Si, do, do, si, do Do, si, si, la, sol Sol, la, la, si, la, sol Fa sostenido Sol Prense esa parte Sol, fa sostenido Ya para terminar Muy bien Una versión así sencilla Para que la toquen Ustedes Está hecho para el principiante ¿Verdad? Que apenas va empezando Que quiere sacar más cantos ahí Que quieren jugar más así con los dedos Con eso ya Pues los acordonistas Que ya tienen más experiencia Le meten ya sus propios adornos O sea ¿Verdad? 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 y luego ya le pueden seguir metiendo más coros y los que siguen y pues ya los que ustedes quieran pero este es un curito más que pueden agregar a su repertorio cuando quieran practicar o nada más jugar un rato con los dedos bueno, espero que les ayuden los invito a visitar la página de Facebook bueno, es un grupo de acordonistas cristianos donde compartimos nuestras ideas, así no lo han hecho voy a dejar el link aquí en la descripción para que lo miren y lo que les ofrezca estamos ahí a sus servicios un saludo y gracias a todos por su apoyo, nos vemos